Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están a la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado Sobre estas playeras, sobre mi tienda de playeras y bueno, no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube, ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna y ayúdenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tu podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tu podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Unos hackers del Adipo han creado un programa con inteligencia artificial Que es capaz de identificar a extraterrestres en imágenes Este programa también serviría para poder captar a detalle fantasmas y entidades espirituales Este programa serviría más específicamente para por ejemplo Detectar en las fotos de políticos y celebridades Quien no es humano y el programa te lo diría Por ejemplo esta fotografía en la que se ve al Papa Francisco con un cardenal Fue revisada con el programa y el programa reveló e identificó Al cardenal que se ve cerca de la silla del Papa Francisco como no humano Ya que este programa puede mostrar y descifrar Los verdaderos rostros alienígenas de estos personajes Este programa podría usarse para analizar muchas fotos Por ejemplo las fotos de la reina Isabel y averiguar si realmente es humana Este programa se está vendiendo en la Deep Web por 2 mil dólares Ya se puede conseguir pero déjame en la caja de comentarios Serías capaz de meterte a la Deep Web para comprarlo Noticias de Plane Subturrato Subturro 4 Subturino 3 Subturino 4 Es